3 razones para no regatearle a artesanos y pequeñas empresas. 1. Al pagar el precio que te dan, estás honrando su trabajo. Piensa que son personas que empezaron con poco presupuesto y se están esforzando por crecer. 2. Si tienes clientes que te dicen, hombre, tu producto está bien caro o tu servicio, hey, mándalos a volar y diles, yo le pongo el precio que quiero y que puedo. No es pa'l que quiere, es pa'l que puede. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.